Bueno, la verdad que un placer, un placer esta duenda Estamos acá presentando a nuestro tercer disco que se llama Blanco Y queremos que el guste o que le haya gustado si lo tienen en su lugar Pero como lo hablan visto venimos pocos para que nos queden así que no iba por tocar solo Blanco Porque con ustedes preparamos estos temas que sabemos que les gustan No le gusten más, que es algo que nos buscarán, que son los de Blanco Así que ahora vamos a hacer un tema de la carne que esperamos que les siga gustando ¡Los menores! ¡Los menores! ¡Los menores! ¡Vamos Lula! ¡Los menores! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!